Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de inglés. Hoy vamos a aprender a responder a la pregunta Are you hungry? que se traduce como ¿Tienes hambre? Recuerda repetir después de escuchar la palabra en inglés. Para tu guía de estudio, te la estaré dando día con día en mi fanpage que se llama English Progress. ¿Estás listo para comenzar? Comencemos. ¿Tienes hambre? Are you hungry? ¿Estás listo para comenzar? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Estás listo para comenzar? No. No, no, no. Sí, tengo mucha hambre. Sí, estoy muy hambre. Sí, tengo un poco de hambre. No, no tengo hambre. Acabo de comer. No, no estoy hungry. I just ate. No, no tengo nada de hambre. No, I am not hungry at all. Para este ejercicio, yo te pregunto y tú respondes. Tendrás unos segundos para responder. Después de la campana, escucharás la respuesta. Are you hungry? Dí que sí de manera corta. Yes, I am. Are you hungry? Dí que no de manera corta. No, I am not. Are you hungry? Responde, sí, tengo mucha hambre. Sí, sí, tengo un poco de hambre. ¿Estás hungry? Responde, sí, tengo un poco de hambre. ¿Estás hungry? No tengo hambre, acabo de comer. No, I am not hungry, I just ate. Are you hungry? Responde, no, no tengo nada de hambre. No, I am not hungry at all. Hemos terminado tu clase de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides que tu guía de estudio se encontrará en mi fanpage que la encuentras en Facebook con el nombre de English Progress. Bye bye, take care. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.